Si quieres tocar la rumba, como se hace en Cataluña Una guitarra sonando, dos palmas que retumban Tienes que tener sabor, tocando el ventilador Y no lo escorre las venas, eso no lo hace cualquiera Como las esperen, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar Ese gitano fino, 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 fino Como las esperen, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar Ese gitano fino, 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 fino Es en arribar, porque es de fondo la pobla Y no voy a estar como a mí, que pateba Hola, buenos días Hola, buenas Hola ¿Sabes dónde vive Patela, en el de Patela? Si, ahí No me acuerdo, Mar Creo que vive en ese bloque ahí, en ese rosa, en el tercio ¿En el rosa? Si Vale, gracias De nada Venga Ahí Ahí Si, ahí está en el fondo de la pálvula Muy bien Gracias Hombre 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 Como las esperen, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar Ese gitano fino, 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 fino Bueno, entonces sí, estamos en tu estudio, que es muy bonito Muy bien, muy bien ¿Te gusta? Oye, que la otra vez que vine no estaba en el estudio No, tenía... bueno, y aún me faltan cositas Y bueno, y aparte de eso, ¿cómo va la rumba Gerona, más o menos? Pues bien, hay mucha afición, hay muchos grupitos Está mi hermano, con un grupo que se llama Barbaló Tu hermano, el Pity El Pity, sí, el José Luis, percusionista Luego está Jordi, de Hermano Loco Es que, el Billy de Figuera, por supuesto Y bueno, y hay mucha afición, hay varios grupos, sí Es mejor Porque la evolución, la tradición de la rumba ¿Cómo ha ido de Gerona? Hombre, la rumba, pues... Va evolucionando, pues, como todas las músicas, ¿no? Que se va mezclando con otras músicas La gente tiene los oídos más abiertos Escuchan otras músicas La meten luego Sí, es muy importante Escuchar música y otras cosas Hoy en día sí, porque hay mucho nivel Sí Claro que, más o menos, los guitarristas rumberos Han sido, más o menos, flamenquistas, ¿no? No, no, flamenco Es la rama principal, que es el flamenco Y hemos ido todos para luego Pasar un poquito de rumba Y ver lo que hemos sacado, más o menos Y es muy importante Porque los golpes que damos en la rumba Claro que están en el flamenco primero Pues sí, sí Entonces, explicar también a los alumnos Que todos estos golpes que doy Que digo, soy preciso Digo, mira, esto es así, así, así Pero los primeros salen del flamenco Pues sí Porque también, queramos o no La rumba es un palo también del flamenco Sí, sí, por eso digo Hay rumbas más cubanas Rumbas más flamencas Pero todo parte de la rumba Todo parte de la rumba Es un camino muy abierto la rumba Así Bueno, entonces Vamos a tocar un poquito, ¿no? Vale, de acuerdo ¿Vamos a hacer algo? Vale, vamos ¿Vamos a hacer algo? Vamos a poner una rumba Música 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 Música